Súbeme la radio Siente lo que vas huyendo, traen el alcohol Te quitando la rueda, no apuntas la luna y el sol Yo no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las horas Yo juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Te pones que no te ronda tu puesta Vivo pensando la noche, yo me la pisco, que me aso Me llena tu sube de la radio Traen el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente lo que vas huyendo, traen el alcohol Tú no te ronda tu puesta La luna y el sol Súbeme la radio Traen el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente lo que vas huyendo, traen el alcohol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Súbeme la radio Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Tú no te ronda tu puesta la luna y el sol Siente el lajo que va subiendo, caíme el alcohol, címe el olor, vamos a matar la luna y el sol, sube el alcoño Siente el lajo que es mi canción, siente el lajo que va subiendo, caíme el alcoño, címe el olor, vamos a matar la luna y el sol, sube el alcoño Siente el lajo que va subiendo, caíme el alcoño Siente el lajo que va subiendo, caíme el alcoño